Viste la Liga de la Justicia de Josh Whedon. Viste la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Y ahora llega... ¡Todo el mundo quieto, esto es un atraco! Y como algún jodido capullo se mueva, me cago en la leche y me pienso cargar hasta el último de vosotros. La Liga de la Justicia de Quentin Tarantino. Una nueva edición con nuevos superhéroes. Vamos gustos de tiempo, así que no empecemos a chuparnos las pollas todavía, caballeros. Que tendrán que trabajar juntos. Vayamos al grano, damas y caballeros. Os presento, aquí el amigo que es una mezcla entre Iron Man de AliExpress y Robocop, es Tivo. Tío, si te unes al equipo te consigo novia. La base de datos de virus ha sido actualizada. Ya decía yo, tira más dos teras que dos carretas. La siguiente es Wonder Woman, Amazona. Muy centrada en su trabajo. En 5.000 años solo ha tenido tiempo para una relación de un par de semanillas. El de las mechas californianas y lentillas del chino es Aquaman. Tiene cara de enfadado, pero en realidad simplemente sufre almorranas en silencio. Así es como sabes que has encontrado a alguien especial. Cuando te puedes callar un jodido minuto y estar cómodo en silencio. Vale, he olvidado lo que he dicho. El siguiente en la lista es Batman. ¿Es usted el dueño de la casa, Bruce Wayne? Disculpe, ¿quién ha dicho que era? Soy el señor Lobo, soluciono problemas. Bueno, toda ayuda es bienvenida. Entiendo que un tal... Josh Whedon ha dejado un cadáver, vengo a limpiarlo. El graciosete del grupo, Barry Allen. Utiliza su hipervelocidad para dar vergüenza ajena y robar salchichas. Este tío es un psicópata. Psicópata no es un profesional, hombre. Y ahora, una nueva amenaza acecha a la humanidad. El enemigo está aquí. Vamos a practicar el medievo con su culo. Tu bisabuela llevó esa caja en el culo durante cinco años cuando le hicieron prisionera. Ahora te toca a ti metértela en el culo y esconderla. Las cajas madre. ¿Las cajas madre? Las cajas madre. Las putas cajas madre. Todo el mundo las quiere. Entonces tenemos que estar listos. Solo falta Superman, pero es una peli de Tarantino. Desenterremos su cadáver. Un plan desesperado. Tío, no sé qué es más loco. Revivir a Superman o revivir el Snyderverse. Por una vez me estoy dejando llevar por la fe. La fe me lo da la Biblia. Ezequiel 2517. Más vale que reviva porque si no esta franquicia se viene abajo. Ha llegado el momento de enfrentarse. Del creador de Pulp Fiction llega... ¿Cómo decías que se llamaba este tipo? Darkseid. D-A-R-K-S-I-D. La D no es muda. La Liga de la Justicia. Tarantinos K. Próximamente en cines, en panorámico y con una duración normal. Que lo otro era más largo que Pasión de Gavilanes. No me jodas. Ah, que no sale en cines. Pues menuda puta mierda. Bueno, este vídeo ha sido muy especial de realizar. Porque por primera vez en 7 años he hecho el brainstorming con vosotros. He hecho gran parte del guión con vosotros. He grabado en directo con vosotros. Y estoy muy contento con este resultado. Ha sido un reto meter el universo de Tarantino dentro de la Liga de la Justicia. Os pedí en Instagram que me sugirierais películas en las que me podía meter. Y hubo, bueno, la mayoría de las peticiones fue de la Liga de la Justicia y de Pulp Fiction. Y luego en Twitch hicimos la votación y ocurrió una cosa muy curiosa. Y es que hubo empate entre Pulp Fiction y Justice League. Y dijimos, bueno, pues ya está. Vamos a meter el universo de Tarantino dentro de la Liga de la Justicia. El graciosete del grupo. Barri Allen. ¿Utilizas? ¿Te vale eso? A ver si quiere un poquito. Y esta vez ha sido como muy reconfortante y muy cálido hacerlo con vosotros, ¿no? Estar en el rodaje con vosotros, comentaros, que vierais las tomas falsas en directo. Así que nada, bueno, si queréis que hagamos más brainstormings y hagamos más rodajes en directo, ya sabéis, me seguís en Twitch, Álvaro Barra Baja Wasabi, en todas las redes sociales, Álvaro Barra Baja Wasabi. Y simplemente desearos que paséis una feliz semana y nos vemos dentro de poco en un nuevo vídeo. Chao. Chao.